¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato Pues como esta semana y los últimos 10-11 días con el Zelda Breath of the Wild Estamos ya con todo el jueguito preparado, con todo preparadito Así que vamos a entrar ya a este santuario Que es el que toca hoy, donde lo dejé ayer Así que vamos para allá Si alineas la mega... no lo he visto A ver, airecito Esto aquí lo tengo claro Mm-hmm Hmm. A ver... Gracias, Joe. Joe Jared. Compañero. Ayer al final no me saludaste, eh. Chavalote. A ver... Esto... Si le pongo aquí... Una... A ver, aquí... Si le pongo una... Wow. Se va a tomar vientos. Yo, yo, yo. A ver... ¿Puedo? Vale. Desde lejos puedo. Así que... Me la puedo jugar. Hazar trampas. No, no... No me da bien. A ver... Es que esto... Sé que tengo que mover eso, pero... Será para que... Será para que... Si bloqueo esto... Espera, espera. A esto me puedo subir. A esto me puedo subir. No. No. ¡Sapte. Para que no. Ya. . Gracias por ver el video. No entiendo el funcionamiento de este. A ver. Ahí sale aire. No entiendo para qué los cubos estos, tío. ¿Es para lo único o para lo que se me ocurre? No entiendo para qué. Me parece que fue bien. Hola, ya le he. Ya se ha estado... Sí, le he estado dando ahí. Van a sacar el segundo. Y tenía curiosidad. Digo, si este juego es tan bueno, pues será. Por lo que van a sacar el segundo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Tenéis ahí también la cuarentena, entiendo. ¿Qué tal, Zordaz? Vamos a poner esto. Otro símbolo de valía. Y tengo seis ya, oye. De puta madre. Venga, afuera. Que ya tenemos también este santuario. Resistencia a las armas. Molaría, tío, que tener ya una espada que no se rompiese. Venga, vamos a ver aquí. ¿Qué hay? No se han producido más. A ver. ¿Cómo me lo haría? ¿Eh? ¿Andar a una manera? ¿Así tanto? No sé de qué. Todos soñamos con lo mismo. Con empuñar esa espada que dispara rayos de luz. Y aniquila a los monstruos en un obrero. ¿En serio? Espada destructora de animal. A ver. A ver. Vamos a ver. Compro. Vamos a arte 20. Flechas. Bueno, vamos a comprar. No me cuesta nada. Vale, venga. Voy a comprar más flechas. Que nunca me sobran, tío. Lo compro todo. 120. Vale. No, no quiero nada más. No hay nadie más aquí dentro, tío. Ya está. A ver. ¿Qué quiere? Está buscando información sin cesar. Porque si en el este y si en el oeste está... He oído algo de que hay un caballo huesudo en esta zona. Si no hiciese tanta furia, iría a investigar. ¿Qué caballo? Detecto cierta curiosidad en tu mirada, aunque tú también... Huesudo monstruoso. Yo me conformo con verlo al menos una vez con mis propios ojos. Como sea verdad, imagínate lo que puede pasar contándolo por ahí. Estas temperaturas son de la más tal. Si pudieses traerme un dibujo, una imagen o cualquier cosa. Vale. No sé qué... Tal. ¿Saldrá el segundo? Sí, saldrá el segundo. Creo que el año que viene. Estamos en cuarentena y toque de queda. Estará de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Ostras. ¿Por allá en España? Sí, aquí han muerto demasiadas personas. Verás, he oído rumores de que está junto a unos Bokoblin esqueléticos. Que vagan por la estepa de Tavanta Norte. Pero también hay otros que confirman su presencia al otro lado del campo nevado delante de esas extrañas rovinas. Vale. Nah, esto está a la mira. No quiero descansar. Uy, maderita que bien me vendrá esto. Hacha experto. Vamos a ver el hacha experto. ¿Qué puedo tirar? Vale, vamos a tirar esto. Me coge el hacha experto. Me dijisteis que necesitaba... Buena caza esta, ¿eh? Si es que tengo controlada ya la caída de esto. Joder, que bien dan estos de carne, ¿eh? Me cago en amar. Tienes que tengo controlada ya la caída de esto. Vale, se escucha bien. Que no la había comprobado hoy. Vale. Como tengo que necesito flechas de fuego, por lo que me habéis dicho. Estoy por ir un momento a comprar flechas de fuego. A la aldea donde está Impa. Sí. Vamos a ir un momento y ahora vuelvo. El santuario este lo tengo ya mega... Concholado. Un año de seguidor, ¿eh? No, 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 no. Gracias, gracias. A ver. A ver. A ver, a ver. que vientecillo se ha levantado en el pueblecillo este lo compro todo por si acaso y de estas también lo compro todo vale en total cuantas llevo 20 bueno tampoco son muchas vamos a complicar que nunca me sobran las flechas creo que en twitch es más pues mira genial si me quieres ver estoy como siempre retransmitiendo en los dos sitios vamos a ver si hay alguna manzanita también aquí abajo nunca sobra la comida no quería hablar contigo perro ahí estamos teletransporte ah y pude haber hablado con la tipiña esta para darme un corazón más módulo amigo realmente compensan los módulos los amigos a ver vamos a la torre una cita Joder, son duros, eh Trucha gélida Vamos a tirar ya el escudo este que se me está rompiendo, descartar y cogemos este Son durillos estos me cago en la mar Hombre, pues si no te mueves no te iba a atacar pero si no te mueves Anda hay una casa ahí Vamos a guardar un segundo Setas gélidas A ver Esta piedra es... Una semillita... No Anda, mira, una rupia Más cinco Más cinco Vale, pues espectacular ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He perdido en medio de las montañas En estos lugares no se ve ni un alma Me paso un día más aburrido que las ostras Para celebrar Para celebrar... Tu visita te hace una partidilla de un juego que me he inventado Se llama bolos de nieve Me apunto ¿20 rupias? Vale A ver... Puedes utilizar esta bola de nieve mismamente Te advierto Que puedes lanzar... Y después se acabó ¿Entendé en medio o no? Si necesitas dos intentos... A ver, a ver, a ver A ver Me quedo uno... No, tíralo... Casi... ¿Por qué poquito? Es que es complicado, eh... Cero bolos... En total nueve... Que poquito te ha faltado... 50... No, 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 no... Paso... Vamos a ir ahora mismo... Oye, mola esto... Mira, aquí podría descansar... Pero va... Tampoco me... Me interesa ahora mismo... Vamos a por... A por esto... Vamos a subir ya por aquí... No, 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 no... No, no... Oye, mira... No, no, no... Te voy a subir... A penasar... Bueno... Vale, aquí me hablasteis de las flechas de fuego. Así que... Vale, si pongo... Maderita que no sé dónde la tengo, dónde tengo la madera... Es que claro, no tengo ningún arma que pueda prender... ¡Qué rabia! Perfecto. Pues perfecto chicos, perfecto. Yo creo que voy a ir a por... Lo que me dijisteis, el santuario de las runas. ¿Qué había ahí? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, pues una zona más lograda Así que perfecto Joder, es que ahí arriba, tío Brutal No he visto ningún santuario Joder, es una zona mega enorme Es una zona mega enorme Claro, es que ya es todo esto Tengo que ir aquí Estoy cerca Vale, no sé si irá por La de las Sí, creo que sí Voy a ir a por el santuario este de aquí Estaba en las ruinas A ver, desde aquí veo algo No estoy viendo Vale Esto de aquí, pero yo creo que ya lo Tenía marcado No Ah, mira lo que es Ahí veo otro santuario Vale, creo que voy a ir A por A por el santuario de las ruinas Que me habíais hablado A ver ¿Por dónde tengo que ir? Esto es el cañón Pero entonces las ruinas Es esto de aquí Estoy bien Yo creo que sí que es aquí Sí, porque esa es la aldea Esa es la aldea que había visto En la que he estado Así que Yo creo que estoy yendo bien Solo que claro Ahora hay nievecita Y me está fastidiendo Estoy volando menos de lo que pretendía Sí, aquí es Luego meteré el transporto Y ya Ya veo Buen golpe Buena caída A ver Algo que pueda Romper O tal De estas piedras No parece A ver Qué bichitos son estos Divelo La gelida Que entiendo Que me tendré que meter dentro Oh no Se me va a activar Eso de ahí Templo Olvida Por aquí hay un Colog Tiene una pinta Y esto Cómo subo Ahí Claro Es que no llegué a marcar El templo Al pasar por aquí Pasé por arriba Entonces no marqué El templo Y cómo Vale ¿En serio no hay Ni una pieza aquí? ¿De este? ¿Nada? Joder macho Qué coñazo Vengo para aquí Para A ver Si subo Ya puedo subir Por aquí ¿No? Sí Vale 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 ¿Eso es un monstruo? No Y aún encima Menos esto No 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 Tío No Fastidies ¿Cuatro? ¿Tres? 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 Vamos a ir con el arco doble. Venga, que esto es más potente. Pues nada, a gastar. No te rompas, hombre. No, Diego. Sumado. ¿En serio, tío? No te rompí. No te rompí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que el escudo se me ha roto, tío? Su madre. ¿Qué habilidad, jaja? ¿Qué haces? ¿En serio? No, tío. Te protegeré siempre. Guardando. Estupendo y maravilloso. Wow, 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 wow Que me quemo Porque me quema, tío Lo único bueno es que me llena esto de Hola, mister A ver, que me lo cargo ya Muerto Vale, me he cargado tres ya Me queda solo aquel del fondo por ahora ¿Bajo ahí o qué? A ver, vamos a intentar ir a por ese Quédé, va, qué ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me ves desde aquí, tío? Si yo voy a apuntar bien, yo creo que... Ahí le daba, ¿no? Ahí le daba, ¿no? ¿Se le lanzó una bomba? ¿Le quito mucho? Tampoco le quito mucho, ¿no? Con una bomba. Ah, es que no lo estoy dando bien. Buah, qué caca. Sí, pero la ancestral no va a ser ahora. ¿Por qué ahora no le estoy dando, tío? A ver, me estoy rayando. No se lo he devuelto. No, no tengo la espada maestra. Ni cerca de tenerla. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Y me quema Es que si voy a por él Me va a atacar el otro Creo yo Entonces como que no Es un poco arriesgado, pero Esto se me va a romper Pero lo puedo golpear con esto también Es que ahora está prevenido, tío Necesito A ver si se calma Y voy a por él Vale Movernos se mueven ¿Qué tal? Si ¡Suscríbete! Una y otra vez, ¿qué acabo de hacer con este? Sin que me vea. Necesito que se relaje. No me gusta esta cámara así. Joder, desde ahí me ve, tío. Vale, puedo subir con una parabela, caer encima... ...o tratar de caer encima. ¡No! ¿Qué hago? ¡No! A ver, que me estoy rayando aquí de mala manera. Te ve pero no dispara donde estabas. Le he dañado muy poco y se me va a romper la espalda. La espalda ya la tengo rota desde hace mucho tiempo. Lo que me raya es lo del centaleón. Tío, no me apetece ahora enfrentarme a un centaleón. No puedo descansar. No puedo descansar. Si aquí hay un repechín, yo creo que en esto puedo descansar, ¿no? Sí, nena. Soy un niño de nueve años. Vale. Yo soy un caballero de unos cuantos más. Vamos a darle con esta, que se me va a romper. Y ahora le damos, yo que sé... con esta... ¿Esas piedras de ahí se rompen? No, ¿verdad? ¿Me compensa bajar ahí abajo? No parece, ¿no? Entiendo que tengo que meterme por ahí. Perfecto. Pero ayer un hombre... mató a un centaleón con tres corazones. Sí, sí, yo lo he matado también. No, tío, ¿en serio? Cuento dos activos. Son demasiados, tío. No mola. No, no. Cuento seis activos. Me la juego. No, no. Fuah. Fuah. Es que... Esto... Tremendo, ¿eh? Sí, tengo un arma de guardián. Pero eso no es suficiente. Venga. Y una mega... ¿Esta es una mega para rezar? Pues mira, me voy a pedir un corazón más. Vale. Más corazones. ¿Y aquí decís que hay a veces un centaleón? Sí, yo ya he mandado el centaleón del... del... Coliseo, tío. Pero... Hola, qué bien. ¿Y de qué me sirve venir hasta aquí? A ver, sirve, pero... Está claro que no. No mola. Tengo 1.364 rupias. ¿En serio no hay que hacer nada? ¿La prueba ya es simplemente entrar? Van doble de fuego. Esto me viene espectacular. No hay ningún cofrecito más. ¿Nada por el estilo o qué? ¿Aquí qué pasa? Los desarrolladores ya... se olvidaron de qué pruebas molan por Snow. Y dijeron, mira. Se lo dejamos aquí bien fácil. Pues no. No hay nada. Soy el único en el directo. No hay seis espectadores. Uno seré yo. Que yo creo que a mí me contabiliza como espectador al... al estar en el... panel de control. No hay nada, ninguna sorpresita por aquí. Vale. Perfecto. Pues nada, un símbolo de valía bastante... Guay. Me puedes dar todos los consejos del mundo y decirme a dónde tengo que ir y... y todo. Por supuesto. Si precisamente lo streameo es también para que gente me ayude. Si precisamente es lo que busco, que la gente me... me ayude. Si... A ver... Aquí puedo conseguir algo más. Si subo o algo. ¿Puedo escalar esto? Sí, sí, se puede Y si me desvelas alguna cosa, me da igual Vamos a descansar aquí Ay, qué gallito me ha salido Qué bueno El primer consejo es que cuando un amigo te va a atacar de teletransport Sí, congelas ¿Cómo salto ahí? Que le puedo congelar, dices, que le puedo paralizar Sí, alguno más ya me ha dicho eso Lo de congelarle No, no tengo amigos Realmente sirven los amigos Ah, un kolog Me imaginé yo que había algo así A ver A ver, a ver Lo que necesito saber ahora Au Perdona Lo que necesito saber Es dónde está el de El de los kolog Vale, por aquí no veo nada Nada más que me pueda servir ¿Me puedo pirar ya, no? Me piro ya Venga Me teletransporto aquí No, aquí Y tengo ahí otro Otro santuario Tengo ahí otro santuario que en verdad puedo hacerlo Tengo tres símbolos de Balear Tengo tres símbolos de Balear Con este sería ya cuatro Meter el transporte aquí otra vez Consigo otro corazoncito Y continúo Mi anime favorito Mi anime favorito Dragon Ball o Naruto A ver Ese santuario de ahí Y eso de ahí es la torre Y que he marcado En el rosa ¿Qué he marcado en lo rosa? No sé qué he marcado No sé No lo iré a investigar Vamos a ir a ese Naruto y Luffy Yo Luffy No lo seguí mucho Alguna cosa he visto Uh, mira Hay piedrecitas Luminosas Me vienen bien Joder Voy a contraviento Mierda de nieve, tío Y once de la noche Sí, sí Amigo Voy a por A por ese santuario En verdad Tengo maza, ¿verdad? Yo creo que no Tire la maza Eh ¿Qué hago? Con hielo se puede escalar bien Igual Muestra tus armas Ahora, ahora Ojo de ahí Un rollo de estos pesados Me voy a poner Pues creo que me voy a poner esto Wow Mira Lo que voy a hacer Este me ha visto No No me ha visto Cuando No tengas Vas al coliseo Ah, por Que te mencioné Sería bueno Eh Usa mi poder Siempre que quieras Pero al centaleón del coliseo Ya lo maté Sí No 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 es centaleón, no es... Armas de los móviles... Sí, esos también los maté. Bueno, supongo que reaparecerán, pero si va a reaparecer también el... ¿Cómo se llama esto? El centaleón con las noches rojas. Me habéis dicho que sí que reaparecen. Ah, que hay dos santuarios aquí de camino. Estupendo. Porque he visto... Uy. Me parecía haber visto uno en esa dirección, pero... Tengo aquí otro. Ah, sí. Hay elementales. No es centaleón, no es... Hay, hay elementales. Te van a ser. Escudo de caballero. A ver qué escudos... Voy a quitar esto. Descartar esto. No, es solo de noche con fogata. Y día con... Esa misma reaparecen. Pues ya ha pasado. Siempre aparecen. Ah, que tengo que ir por abajo. Mira, ahí hay un bichillo. Son duros estos bichillos, eh. Ostras, y cómo llego... Ahí me congelo, ¿no? Si me tiro. Me importa. Si me tiro ahí y nado, me congelo. ¿Verdad? Sal de ahí, anda. A ver, tengo comida para resistir al frío. ¿Verdad? Y voy a tomar un corazoncito. Es medio, lo que necesito. Pues... El medio me lo da esto. Juan, y de broma. Un poquito de ahí. ¿Cómo consigo llegar ahí? He gastado un rollo de frío a lo tonto. Joder, machiño. Esto... Y esto. Venga. ¿Qué juego es? Hola, André. Es el Zelda Breath of the Wild. ¿Cómo llego ahí sin congelarme, tío? Desde aquí puedo. Pero aquí me congelo igual, ¿no? Uf. Uf, uf, uf. Al límite. Me he tomado esto. ¿Qué dices? No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué me tiraste tan lejos? ¿Por qué me tiraste tan lejos, tío? Así de repente... El pavo este. ¿De dónde aparezco? A ver. No, me venía muy bien tu arco, tío. Se me han ido, se me ha ido. Y mandoble de caballero. Vamos a quitar uno de estos. Mandoble no me gustan, pero quitan bastante. Fuah, acojonante lo que ha acabado de hacer. ¿Otro? ¿Otro de que ya directamente te dan un arma? Te dan el cofre. Rupia dorada, 300. Perfecto. No voy a ser yo el que diga que no. Pues mira, me viene perfecto. No tengo puesto que se me salga de abrazo. Sí. Sí la tengo puesta, amigo. Venga, omitimos esto. Genial. Cuatro. El cuerpo de Ganondorf está debajo del castillo, lo sé. Y Ganon lo va a revivir. En el dos, ¿tú crees? No sé yo cómo funciona eso. A ver, tengo que tirar ahora el tronco y ser capaz de subirme al tronco. ¿Verdad? Para salir de aquí sin congelarme. ¡No! ¡Súbete! A ver... ¿Por qué no...? Ahí. Llega, por favor. ¡Llega! ¡No, tío! Por haberla liado antes. Y claro, en el agua supongo que no podré comer. Bueno, cuando estoy en el... ¡No! No me cuenta la comida, no me cuenta... No me entiendo en el que para irnos. Ah, vale. Perfecto. Ya fui a la Ciudad Zora. Ya hice la bestia de la Ciudad Zora. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver... 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 Vamos... Vamos a ver... A ver Me acercas un poco más No me acercas más Ahora que lo pienso Pude haber ido con Lo congelado ¿El santuario que yo quiero es ese de ahí? Puede ser que sí, que yo iba a ese santuario No hay nada más por aquí No hay nada más por aquí A ver, voy a ir por arriba Iba a saltar a eso, pero No quiero perder el tiempo Luego voy a esa isla de ahí Que tiene pinta de que va a haber algo Hay dos santuarios Estupendo Y maravilloso ¿Por qué presiento de que si subo ahí arriba de todo hay un Koloch? Ahí hay un molino No quiero bajar ahora mismo No, 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 no ¿Qué me estás contando? Esto no sirve de nada Tengo que... Para matarle tengo que... No, 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 no Fua, venga ya Fua, ahí me da No me quita mucho Sí, sé que le tengo que dar a la piedra negra Ojito Que no me ha quitado mucho, decía yo La Virgen María No me ha quitado mucho, decía yo No me ha quitado mucho, decía yo Eh, sí, sí Súbete Paso No me va a dar nada muy interesante eso Así que... A ver Yo iba por un santuario Yo iba por un santuario Creo que es ese de ahí ¿Y dónde hay otro? Mira, una carpita Ah, por esos dos Vale Creo que voy a ir a por este primero Y de ese salto al otro Esto ya se aburrió Es que claro Hasta que no salga Cuando alcanza sus brazos A ver Ahí, ¿qué tengo que hacer? Para que se vea un coloz Ahí hay que hacer algo para el coloz, ¿verdad? ¿Verdad? Me tengo que tirar como si fuese un zor ahí O tengo que tirar esta piedra Es que esta piedra va a ser complicado A ver Me danza como si fuese un zor Vale Tengo catorce, tío Y solo he podido conseguir Dos mierdecillos Del zor De lo de los coloz Venga, dame la carne de caza Y a tomar ventas A ver Voy a ir hasta ese cofrecito Que siempre hay ahí arriba Parece que ahora no Pero lo normal es que haya La carpita Vale Me puedo equipar Ya esto Ya me protege ¿Rupias o qué? ¡Uh! Arco de halcón Y voy a ir a por eso de ahí Y luego ya voy a por esto de aquí No, no tengo el casco Zora No hice eso A ver Vamos a por estas piedrecitas Que nunca sobran Maza Quita, bicho Habio Pues no No lo vi, tío En el primer Sí Ahora que lo dices Me quiere sonar Que Nada más sales Usa la posada ¿Qué posada? Ahora tengo mucho frío Vamos a ver Qué putada, tío Pues ahora mismo Te voy a matar con esto Pues no voy a atacar A tomar vientos, tío Pesado Me ha hecho gastar aquí A lo tonto Me va a hacer gastar Como si fuese un tonto Venga, pues esto A ver más vientos Uy, qué rapidez El arco de caballero No solo Quítese Jajajajajajaja ¡Suscríbete! ¿Atrás está la posada? Sí, lo sé. La vi, la vi. A ver si con este puedo. No murió. Mientras no suba. Hola Edu, muchas gracias Edu. Sí, después de ese... ¿Qué vas? Yo creo que... hay otro santuario oculto. A ver... Voy a por el santuario que voy a saltar ya hacia él. Voy a por este. Y luego voy a por el de abajo. Después de eso... Hola Edu, encantado de tenerte por aquí. Mira, hay una casa ahí, pero voy a ir a por el santuario que así me puedo teletransportar y todo eso. Trufa vivaz, mira. Alguien había dicho una receta con trufa vivaz. A ver... A ver... Después de este... Voy al santuario de abajo. Y... Tengo... Otra... Tengo ya el camino para ir a... Vientos ocultos. A ver... ¿Dónde está el cofrecito? No veo el cofrecito por ningún lado. Estos son de los que se me dan a mí fatal. A ver... A ver... A ver... ¿No llego? No, no te caigas piececitas. Solo esto, me cago en su madre. Si este escalador se encuentra... No se compra. ¿Tienes... El mapa desbloqueado en esa zona? Tengo esto desbloqueado. Eh... De esa zona que está ahí... Bueno, el pie es de escalador, creo. Ok. Joder... Este... Santuario está... Delital. A ver si tengo suerte... Pasa la plataforma... Justo... ¿Dónde está la...? Ah, que está ahí la plataforma. Bueno, bastante bien. Ahora meteré la pata. Subiendo las escaleras. Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Ojo, este está bien... Bien, bien arriba, eh. No hay ninguna plataforma más... Tengo que... ¿Cómo? ¿He escuchado ahí otro bicharraco de estos? Eso no lo puedo escalar. Ahí hay otro... Hay que buscar la manera de bajar esto, ¿o qué? A ver... Hay algo a lo que disparar... Para que esto baje... Vientos ocultos... ¿Dónde está el viento oculto que necesito yo? Algo a lo que tenga que disparar... Para darle y activar esto... Es que tampoco veo... Ningún viento oculto, como dicen por aquí. No hay ningún viento oculto, como dicen por aquí. No hay ningún viento oculto, como dicen por aquí. Vale... Justo he dado la vuelta... Por donde no es. Por el otro lado. gracias Edu a ver gracias man Venga, ahí. Está oculto en esa zona, en un punto de árboles solo. ¡Eh! Cómo mola ese... ese dab. Nunca lo había visto. Vale. Pues creo que voy a ir a por otro corazón. ¿Qué queréis que os diga? No tardo nada. ¿Qué decís? ¿Corazón o resistencia? Otro de resistencia. Tengo tres y tres, seis, nueve corazones. ¿Y ahí arriba qué hay? Había visto unas casas o algo así por aquí. Anda, mía. ¿Esto de aquí qué significa? ¿Esto de aquí qué significa? Vale, no sirve de nada esto. ¿Te faltan...? ¿Te faltan...? Eh... acéptame cuando puedas. Sí, hombre, no tardo nada. Sí, hombre, no tardo nada. No tardo nada. Edun Messi... Mucho le das tú al... Al... YouTube, ¿eh? El Animal Crossing, tío. Yo también lo quiero. Yo no me he terminado en Smash Bros, tío. Eso es la prueba de la bestia divina De Revali ¿En serio? ¿Tengo que venir hasta aquí? Saltó hasta esa casa Es que ahora mismo Tengo el móvil casi roto Y veo Zona de entrenamiento ¿Me podré después? ¡Uy, mira! ¡Uy! ¿Qué alto tengo? ¿Da nueve solo? Pues nada Aquí hay algo que me puede interesar Yo creo que no ¿Verdad? Sí, sí, sí A ver Joder, estoy viendo otro santuario ¿Pero es el que estaba viendo antes? ¿O no? Ah, que no lo mato Pensé que lo mataría Con esto ¿Este mandoble? ¿Dónde se ha ido? Ahí se ha ido ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¿Me vas a matar o qué? Casi me matas Te mierdas Encomiendo que vayas A por las torres Cuanto antes Así Ves el mapa ya No, tío Y encima con flechas Arco de caballero Eh... Contra el ninja No puedo Utilizar esto Bueno, encima Me tengo que curar Vamos a curarnos Me da igual Voy a usar esto Y me cago en Sumatra Que me ha dado Arco doble Tenía un arco Mierdango ¿O qué? Pues voy a quitar este Me gustan los dobles Por aquí Flecha de madera A ver Tengo que escalar Todo eso, tío Qué pereza Sí 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 Voy primero a este Llego mejor, ¿no? Por el... No, mierda Este no es Es el otro El que quiero Ojalá Qué burro Me da igual que no quiero Mira, voy a aprovechar Y voy a ir a por el otro corazón Quiero el corazón ¿Era este? No, es este Es este Quiero teletransportarme aquí Rezo Me cojo otro corazoncito Y listo No sé vosotros Cómo lo veis No me habéis dicho nada Así que voy a coger corazón Ah, por las torres Perfecto Otro más Esto no se puede saltar Mira, pude haber venido antes En vez de estar Gastando aire y comida Y ahora quiero Venir A este de aquí Ahí estamos No, este Su madre Mira, puedo coger Lo del... Colo No, no, no Tío No ¿Qué hago? No puedo comer Mientras... ¿Ah, sí? Bueno Ahora me cocino algo Y listo Ay, no me tardo Usa mi poder Siempre que quieras Esto está plagado Hay otros por ahí Que pude haber Trolleado A ver, este Volvemos a vernos Mi ausencia Venga Venga Que promesa Le prometí Que... Bueno Te toca Vale Hay ahí Un comprador Tócala Venga Te debo tocarla Ah, pero esta ya Lo omitimos Este Este le me dice algo No ¿Qué es este lugar? Chao A ver Terry Necesito flechas Dime Dime ¿Qué tienes? Lo compro todo Lo compramos Y... Compro, compro 47 Vendo Vamos a vender Las gelatinas Que algo me darán Lo vendo todo No me eres de más interés Gracias Rico arroz especiado En el estómago Comida picante Comida picante Yo creo que no pito tanto Un buen arroz especiado Especias gorón No tengo No tengo Hacha de lañador Ahora mismo no pito ningún Acha de lañador Y eso de ahí vallitas frambuesas, mira, es la primera vez que cojo unas frambuesas voy a cocinar algo vamos a coger todas estas hay que cocinar un poquillo frutas pochadas a ver vamos a cocinar estas tres ojito vamos a coger esta solo vamos, vamos si no me decís nada yo sigo cocinando ah, pensé que tenía dos trufas vivas no, mal ah, no, 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 no ojito Vale, no, pensé que le iba a recuperar más, la verdad, pero bueno. ¿Esto se puede cocinar o qué? Y que me dé algo guay. Ah, vale, trufón, trufa vivaz y trufón vivaz. Supongo que me dará bastante potencia porque son dos vivaces. Al máximo y más nueve. Esto va a molar. Muchas gracias, Mark. ¿Cómo estás, compañero? Vale. Y me queda ya esto por cocinar. Tampoco da mucho. Y esto. Vale. Ahora vamos a curarnos esos corazoncitos. Y algo de un solo corazon. Pues nada, un corazon que no se recupera. ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Qué querías y tú qué quieres? Pues yo de la tribu de los... El lago, vale. Y Liano, como tú tendría que haber aprendido eso en la escuela. Que pesado macho. Sí, yo también lo he detectado. Hijo de perra. Vamos a coger esta setita. Sí, compañero. Vale. Seta Virule, sin más. Vale. Eso ya está con la runa verde. Y cuando sea hombre pájaro, tendré más fácil el ir. Pues voy a cambiar mi martillo de hierro por este. Porque este... Ya lo he desgastado. Así que... ¡Ey! ¡Ey! Aquí arriba hay algo. No, aquí arriba no hay nada. Ahí arriba, pero siento que hay algo. No sé. Hola, Sara. No, no yo, no. Gracias por ver el video. Muchas gracias, SalvaPro, por ese follow, amigo. ¿Qué tal estás, compañero? ¿De dónde eres tú? ¿Qué tal llevas este tema del coronavirus y todo esto? Poblado Orni. Lo primero que voy a hacer va a ser ir a por el santuario. ¿De dónde está? Mira, aquí puedo rezar, pero no tengo suficientes. ¿Dónde está el santuario, tío? He perdido de vista. Bueno, yo voy a seguir subiendo. Antes o después lo encontraré. Aquí venden cosas, ¿no? ¿Dónde está el santuario, tío? Aquí venden trajes, que seguro que me decís que me compre alguno. Vamos a ir viendo cuánto cuestan los trajes de aquí. Resistencia al frío, ¿verdad? ¡Qué bien! Y tengo las 600. Y esto, 1000. Y las 1000 para otro. De Málaga, Crack, ¿tú cómo vas? Pues voy bastante bien. Esta va a ser mi tercera bestia. Ay, disculpad. Vale. Hecho. ¿Y este qué? ¿Qué ha pasado? La bestia divina. Vale. ¿Dónde leches está el santuario, tío? Que lo he perdido de vista. Quiero llegarte al santuario. No me das ni una rupia, tío. Un halcón. ¿Quieres que te cuente una historia? Claro, viva, viva. Mucho contar. Allá voy. Es una historia que pasó a mi abuelo hace mucho tiempo. Siempre me contaba. Un día mi abuelo subió a lo alto de una montaña y se paró a descansar a los pies de un árbol muy grande. Al noroeste. Vio un halcón blanco con las alas extendidas. Era gigantesco. Vale. Mi abuelo alzó el vuelo. Un segundito, chicos. Ahí tienes, Sara. Ahí tienes, Sara. Para acercarse al gran halcón y entonces se dio cuenta de algo. El halcón blanco llevaba consigo algo muy valioso. Ahí estamos. Vale. Siempre me quedaba dormido cuando contaba esa parte de la historia pero puedo decirte dónde está ese árbol tan grande. Bueno, si estaba ahí al lado, tío. ¿Ves allí? Mi abuelo decía que vio al gran halcón blanco desde ese árbol. Sacarle una foto al halcón, se supone, ¿no? Que tendré que hacer. Mi abuelo ya no está aquí para contar el final. Pruebas heroicas. Anda, mira. Si hay aquí un santuario. Fíjate tú que bien. Y luego hablaré con esos. A ver si no es muy complicado este santuario. Y me dejan... Tranquilo. Vale. Ah, que aún no tengo, claro, aún no tengo la torre de esta zona. ¿Y dónde está la torre de esta zona? ¿Es la... esa de ahí? Sí. Es la verde que había visto. Vale. Vale. Si es que seré burro. Pero nada, si me dan antes lo de volar... que eso... ¿Sarita, me has enviado ya la petición? No me salta aquí como... Como... Vale. A ver, a ver. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Que giren todos o qué? Vale. No puedo hacer esto, ¿verdad? No puedo hacer esto, ¿verdad? Tan sencillo no es. Pero hay hueco por arriba... No, tampoco puedo lanzar una granada, una granada, iba a decir. Una bomba. Vale. Mal imaginado. ¿Y el otro hueco tendrán... ¿Otra? Vamos a descubrirlo. Tiene otro cofre, pero este sí que... No sé ahora mismo cómo... Conseguirlo. Si es solo material me da igual, pero... Si es algo más... Igual tengo que venir cuando sea ya un hombre pájaro. ¿Núcleo? Uf, espectacular. A ver. A ver, a ver, a ver. Dejadme que piense. Aunque si me lo decís, tampoco... Tampoco me molesta, ¿eh? A ver. Este, si lo giro... No, tío. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Hacia ahí. Este tengo que hacer que gire... Una vez. Vale. Entonces... Este no pinta nada al sigilado. Este no pinta nada así. Perfecto. Y... Para estos... Claro, pues me quedaría... Ese de ahí. Porque si los hago girar en el sentido contrario... No sé... La esquina de allí. A ver. Voy a ir arriba. Un segundo. Si me lo decís, yo encantado, ¿eh? No pierdo mucho tiempo. Si hago que giren al revés... Ese mueve solo uno. Aunque igual no tiene... Vale. Si este gira para aquí. No. Otro más. Si este gira para aquí. Este gira para aquí. Unas cuantas veces. Pues me falta. Ah, vale. Digo, pero si... Ya vi todos. No me olvido ningún... A ver. Me falta el otro cofre, pero... No he sido capaz. Así que... Paso. Y con este ya es... Ya tengo dos. La siguiente yo creo que voy a pedir resistencia. En vez de corazón. Aunque me habéis dicho varias veces lo de trece corazones... Que me radio un poco, la verdad. Símbolo de valía. Me recupera. Así que perfecto. Ahí estamos. Vale. Pendiente. Sara pro. Ahí está. Aceptado. Hola, Sarita. Ya te tengo. Turuturum. Vale. Vamos a hablar con estos que igual tienen algo. ¿No? ¿Nada? ¿En serio? ¿Qué sucede? El pequeño no para de... Con un que quiere ir a rocas. Y no sé qué hacer. Haciendo... Desde que apareció esa bestia. Les ha cambiado mucho el carácter. Ha decaído. Vale. Han dicho que es muy peligroso salir del poblado. ¿No se van a hablar? Sí, tenía razón. No tiene pinta ni que haya un colog. A las semillas colog. Me refiero. ¿Y hasta qué? Y ya está aquí tirado. Bienvenido. Demonios. ¿Qué pasa? No pretendo ser... Pero no es de tu incumbencia. Rayos es el maldito monstruo. Vale. Perfecto. Es que... Perfecto, tío. ¿Esta tiene alguna misión? No. Oye, 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 ¿qué pasa? Si vas sin ropa, ¿dónde? La nieta de... No sé. La nieta ya no está, ¿eh? Y si está, no recuerdo dónde es. Vienes a visitar nuestro poblado. Un arrea. Ese artefacto que lleva sale en la cadera. Es lo que creo que es. No es cierto. ¿Qué modal es? Soy Tito. Soy el patriarca. Anda, mira, pues he hablado con él sin clareza. Eh... Así es. Es cierto. Significa que como revali eres un elegido. Vale. Pocos capaces. Divina. El último elegido desapareció hace 100 años. El muchacho era un descendiente y he heredado tal. Te rogo que me disculpes. Estaba subido mis propias elucubraciones. Si fueses tan amable de escuchar... Vale. Te agradezco de todo corazón. Ahora que desciendes de un elegido, hay algo que debo pedirte. Déjame que escoja las palabras adecuadas. Últimamente te suplico que detengas la bestia. Vale. Valientes jóvenes del poblado volaron al encuentro de Medo para ponerle freno. Acabaron cayendo. Vale. Hay otro audaz joven Orni... Orni, perdón. Que tiene intención de enfrentarse a Medo. Su nombre es Teba. Debes hallarlo si unís vuestras fuerzas. Vale. ¿Y dónde está Teba? Ah, que Teba está aquí al lado. El descendiente. Vale. Pues no he hablado con él de casualidad. Manda huevos. ¿Es cierto que ayudas a mi marido? Ah. Cuéntame. De acuerdo. Mi marido se dirigió a un lugar llamado Zona de Entrenamiento. Pues mira. Vale. ¿Y por qué cuando fui no estaba, tío? Sí, sí se... Ah, no. No es donde... Antes se podía volar desde la plaza hasta el entrenamiento. Vale. Pues menos mal que he hecho el santuario. Creo que es el... La mejor manera es ir al santuario. ¿Recuerdo? No ha estado mal, ¿eh? Seguro que tú no serías capaz de hacer algo parecido. Pegazo arco, chaval. Cualquiera entre la tribu Orni existe alguien capaz de crear corrientes de aire ascendentes como las mías. Son todo un prodigio. Estoy seguro de que mi inigualable talento nos dará ventaja ante Ganon si luchamos en el cielo. Y yo, Revali, como arquero más destacado de mi tribu, Puedo acabar convirtiéndome en el elemento clave para la victoria. A pesar de ello, quieren que me conforme con ayudarte. Solo porque tienes esa patética espada destructora del mal. ¡Ja! Menuda estupidez. Vaya, ¿he herido tus sentimientos? Pues no. Entonces, ¿por qué no nos batimos en duelo? Conozco el lugar... Perfecto para hacerlo. ¿Qué te parece allí? ¡Ay, qué metedura de pata! No eres capaz de llegar hasta la bestia divina tú solito, ¿verdad? ¡Ja! 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 Se teletransporta... Y listo. Despierta, por favor, chico. ¿Estás bien? Te has quedado como absurdo unos segundos. Perdona. Supongo que te he agobiado contándote todo esto de repente. Si hay algo que no entiendas o necesitas ayuda, no dudes en acudir. Tengo que ir... Tengo que ir... Ah, vale. Tengo que ir donde el santuario. Ok. Lo echas de madera. No. No. Lo echas de madera. Bien. Vale. Que es eso... A ver, hay algo que pueda investigar desde aquí, que llegue bien, que pueda ver. Puedo ir desde aquí volando, yo creo que llego. Y ahora me voy al santuario y ya hago lo de la prueba. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Todo rapido! ¡Puedo ir desde aquí! ¿Y aquí qué? ¿Y aquí no hay nadie? Vale, aquí necesito... ¿Cuál es la que tengo que coger? ¿Dónde está la que tengo que coger para la... esta? Aquí está. Qué fácil. Perfecto, amigo. Perfecto. Aquí tenía que sacar una foto, creo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la foto? ¡Gracias! ¡Hola, Jesús! Tienes que hablar con la tía que te dé esa misión secundaria ¿Para meterte en ese santuario? ¿Qué santuario? ¿Las rocas hermanas son un santuario o qué? Sí, guapo. Gracias, turroncito. Pero ya hablé con la tía de al lado del santuario, ¿por qué...? En verdad ya hablé con ella y con la niña. ¿Por qué no me la dio ya la misión? ¿Tienes que hablar con una tía que te dé esa misión? ¿Daría para meter...? ¡Ah, vale! Pensé que era la que estaba al lado del santuario. ¡Venga ya, tío! ¿Aún encima también el pesado este? ¿Dónde está? No le veo. Ahí. Su madre. A ver. Pues me voy a equipar... No, esto no. Esto... El boomerang yo no sé si dejarlo. Me voy a dejar... ¿Este qué? Exquisito disparar más rápido que un arco normal. Vamos a descartar este. Vamos a coger este. Vamos a coger... Está en el pueblo... Llamando a su hija. Ah, vale. Jol, cuántas piedras luminosas, tío. Me estoy encontrando hoy. Si lo sé, vengo antes a esta zona. ¿Qué haces? ¿Qué más había por aquí? Nada. ¿Había una flecha? Ah, es un arco. Y por aquí hay más vallitas... Pero siento que ahí abajo hay algo. Mierda, es por donde vine. Joder, macho. Ey, te dije que fuera sin ropa donde la nieta. Pero es que... Ahora mismo no voy a ir a donde la nieta. Cuando me vaya a teletransportar, lo hago, ¿vale? Y no sé qué pasa. Supongo que te echará de allí. Uy, uy. Eso que veo es un hada. No, no te vayas, hadita. No te vayas, hada. Joder, no me acuerdo en qué celda tenías que llevar unos tarros vacíos para coger las hadas. Y aquí, con la manita. Joder, cuántas... Cuántas luminosas, tío. Por aquí. Y cuántas setas. Qué buena... Ocarina of Tan y mayoras más. Pues... Jugué los dos. No me acordaba qué en los dos era, pero... No me acordaba. Ahí... Si, al final he llegado donde... A ver... Nos vamos a poner las botitas... De andar por la nieve. ¿Por qué guardando? ¿Por qué siempre que...? Joder. Y aún no he ido... A la torre... Que quería ir. Que es aquella de ahí. Tenía que haber ido antes. Tío, estoy alucinando de cuántas... Mierdas de estas hay ahora. No, no. Eh... Sin el equipo de escalada... No creo que pueda subir ahí, ¿no? No. Me habéis hablado varios del equipo de escalada. Sí o no. No. Sí o no. Con eso te harás millonario. Supongo. No, pero había... Ya hubo una tía que me pidió de estas mierdas, así que... Tampoco... Creo que sea bueno gastarlas por gastar. Sí o no... No, no. No, no. 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 ¿Qué pasa? No me jodas, tío. Escucho un bicharraco aquí. Wow, 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 wow. ¡Ay! Wow, esto es lo último que me esperaba, tío. Ah, que ahora mismo no puedo. Estupendo y maravilloso. Vale. Es que, claro, les estoy dando con la maza esta de mierda, tío. Tío, me cago en el rostro. Más diez no, tío, pero joder, me dan ganas. Pero enseguida me dan, tío. Joder, joder, me estoy protegiendo. Ven aquí, pedazo de mierda con patas, que si no vienes, no se me abre el cofre. Vale. Joder, la que se me ha liado en un momento, tío. Pues voy a coger esta lanza de tal, la voy a quitar. Es que el hacha este, la voy a quitar. Muchas gracias, Sargeo Iván, compañero, gracias por ese like. Gracias, Sargeo Iván, compañero, chico, 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 chico. ¿Pero te echas de hielo? Pues... Ya me dirás tú para qué me sirven ahora mismo, en la zona nevada. ¿Dónde está el árbol? Que decía la niña, tío. Es su abuelo. Para ver el halcón blanco. Vale, ahí está el santuario, así que es la zona de entrenamiento. Claro que te puedo saludar, Xenoverse. Compañero, gracias por suscribirte a YouTube, que ya vi la notificación. Creo que no llego, así que por si acaso... Ah, ¿y dónde estabas cuando vine? Hasta aquí. Me cago en la mar. ¿Eh? Teba. ¿Quién eres? Ahora estoy ocupado. No me molestes. No, no avancé mucho desde ayer. Llegué a la zona, fui a un par de santuarios. Fui al santuario de la... De las... Ruinas estas del templo olvidado. Que ahí se matan... Puedes matar como ocho por cientos... ¿Qué quieres? Estoy muy ocupado. Déjame ayudarte. ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Cómo exactamente? Vengo por Medo. Un momento. ¿Cómo es que estás al tanto... De lo que ocurre con la bestia? Supongo que has hablado con el patriarca y con mi esposa... Cuando te vas a matar al pájaro. El que hace la voz de Revali, hace la voz de Teba. Ni me había fijado. Supongo que has hablado con... ¿Y tú quién eres? Me llamo Link. Juraría haber oído tu nombre en algún lugar. Bueno, Link. Si has hablado con el patriarca, te habrá pedido que me convenzas para que vuelva al poblado, ¿verdad? Pues sí, patriarca, dándole nuestras miserias al primero que aparece. Venga, insignificante lombriz, la situación no mejore. Mi mejor amigo ha caído por culpa de esa bestia, lo que me convierte en el único guerrero omni capaz de hacer algo. Solo hay una manera de que me decida volver al... ¿Y cuál es? De tener de una vez por todas a la bestia. Cuando el monstruo deje de ser una amenaza para el poblado, entonces regresaré. Acabaré con esa bestia. No pienso moverme de aquí hasta que no consiga, entendido. Ya lo sé. ¿De veras? Entonces, me imagino que los vecinos del poblado te habrán dicho como soy. El caso es que hay un pequeño problema. Según el patriarca, la única forma de aplacar a Medoes accediendo a su interior. Quizá me equivoque, pero creo que... No creo que seas capaz de entrar dentro de Medoes. En realidad, no tienes alas, pero valentía no te falta. Solo los cinco elegidos estaban capacitados para acceder a la bestia. A todos los héroes que hay una sección a alguien más, pues gana un quien. No, basta. No necesitas saber sobre el asunto para acceder al interior de Medoes. Lo que sí necesitas es saber es que debes ir con cuidado cuando intenta... Al intentar entrar, o te volarás de un plumazo con sus cañones. Vale, eso tendré que ir paralizándolos, ¿no? Supongo. Por eso debo ponerte a prueba. En realidad, en esta quebrada existen unas corrientes de aire ascendentes de lo más extraordinarias. Los guerreros onri acudimos aquí a entrenar, ¿vale? Con nuestros arcos preparados para el combate aéreo. Corrientes ascendentes son tan poderosos que cualquier podría volar y dejarse caer con un trozo de tela. Me gustaría ver de qué eres capaz y hacer uso de los métodos de entrenamiento. Ok. Debes maniobrar en el aire para destruir 5 blancos dentro de la quebrada en el plazo de 3 minutos. Dame algún consejo. Una vez estés en el aire no podrás cambiar el arco alegremente. Te aconsejo que elijas uno que posea un gran rango de alcance. Destruye 5 blancos con tus flechas en el plazo de 3 minutos. Vale. Es igual. Vale. Vamos a coger... El arco este, que da el arco... Más rápido. Vamos a quitar... Vamos a descansar este y vamos a coger otro por lo que pueda pasar. Arco de la golondrina. Arco muy común entre su cuerda diseñada especialmente para combates aéreos. Resulta más rápido de sacar que un arco normal. Pues voy a utilizar este. Venga, voy a ello. Preparado. Tengo que estar en el aire, ¿no? No vale disparar desde aquí. No se te da nada mal. Sigue así. Bien, bien. Venga, solo falta uno. ¿Dónde está? Perfecto. Va. Bastante sencillo. Hola, Sath Random. Compañero. Gracias por estar aquí. Un saludito para ti. He de disculparme. Te he subestimado. Tu destreza. Justamente. Link, si no te importa, quisiera pedirte un favor. Ven conmigo a Pormedó. Ayúdame a destruir todos sus cañones. Mira, hay un cofre con un arco. Vale. Arco de halcón. Vale, el que tengo ya, ¿no? ¿Es justo el que tengo? Sí, es el que tengo. Vale. No sé dónde lo conseguí. ¿Te gusta el limón con azúcar? Me gusta el limón solo. No necesito azúcar. Plantarle cara a las flechas. Normales no sirven con tratar flechas bomba. Muy parecido en estos lares. ¿Qué ha pasado? Aquí tienes unas pocas. Vale, vente. Allá arriba haría un frío. Vale. Vale. Para ayudar a Zelda. Zelda, ese es el nombre del tránsito de Hyrule. Pongamos en marcha. Venga, súbete. Pues mira, voy a hacer esto y no os contaba con ello. Uy, la verdad. No te voy a engañar. Ay, mierda. Que no he cogido... Primero de todo... Mmm. Vale. Está bien. Esa mole que ves ahí es la bestia. Barrera protege un auténtico estorbo. ¿Qué ocurre? El mieto te ha dejado sin palabra. Lo pasamos al plan. Pesa sus cañones. Intentaré atraer la atención de la bestia para que me dispare con ellos. Mientras la distraigo, tú utiliza alguna flecha bomba para destruirlos. ¿De acuerdo? Necesitas... Eh... Alejarte para tener más perspectiva. Basta con que saques tú para velar. Eh... Si te sirves de las corrientes de aire para extender durante un rato, acudiré... Ah, para llorar tal gomus. Vale. Ni siquiera decir que disparas en la barrera. No merece la pena que intentes... Pues lo demás, eh. Ok. Ahora que mismo conmigo. Debo prepararme. Abre, súrate. Vale, ya las tengo equipadas. Ya tengo esto equipado. No necesito nada de esto. Del frío ya estoy equipado. Bueno, me puedo poner esto realmente. Y... Por el que dirán, voy a... Mira, si tengo un caracol. Voy a recuperarme. Vamos allá. ¡Fío en ti! ¡Prepárate! ¡Estáte atento! ¡Buena! ¡Así me gusta! Vale. ¡Guau! ¡Pero llegar hasta esos! Tenemos que dar una buena vuelta, eh. Para llegar. ¡Salte ahí! ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? Yo creo que ahí le doy... No. Sí. Sí se hace. Vale, no voy nada mal, eh. No, eso es muy corta. Un poquito más arriba, quizá. Sí. Ah, no. Ah, con dar a la base es suficiente. Este es el último. Sí, pero capullo, tú no me has cogido. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Lo logramos! El más difícil es el lagarto. Me dijisteis que era el del desierto, el más difícil, pero bueno. ¡Bien hecho! ¡Ya no hay barrera! ¿Qué pasa? ¿Qué le ha dado a este? ¡Maldición! Uno de los disparos me ha dado de pleno. Siento dejarte en la estacada, pero debo volver. ¿Cuándo terminas que jugaras? No lo sé, por ahora no lo sé. ¿Qué me recomendáis? Vea por medo cuanto antes. ¡Link! Cuento contigo. ¡Maldición! Vale, perfecto. No es que no me vale mucho, es que no me vale mucho gastar dinero. Me divierto viéndote, para mi eres una buena persona, eh, jugador. Pues gracias, Jesús. Pues efectivamente, compañero. Lo de siempre. Podrás obtenerlo por medio de esa piedra guía, si consigues llegar hasta ella. Vale. Primero de todo, cambiamos las flechas y vamos a darle a ese mierdecilla. De ahí. Tengo algún arco peor, porque esto igual me interesa quedármelo. Vale, no lo voy a desequipar, porque tengo otro de recambio, por si acaso. Vale, hay una corriente de aire ascendente aquí. Pero vamos a quitarnos eso de ahí primero. No hay otro por aquí, ¿verdad? No veo otro ojito desde aquí. Sí veo otro ojito desde aquí. Qué guapo este arco, eh. Vale, ahí sí que no veo... Me habéis dicho que con el paralizador sí que puedo verlos. Pero no. No lo tengo aquí. A tiro. Y aún no quiero bajar. Vale. Mucho cofre aquí, eh. ¿En serio, tío? ¿Te estoy diciendo que no quiero bajar? ¿Y ya lo estoy viendo? Pues nada. A ver. ¿Dónde está el ojo? O se debe matar desde fuera. Entendido. Vale. 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 Vale, esto lo tendré que mover de alguna manera. O se moverá de alguna manera. Por aquí hay algo. Vale. Vamos a ascender por aquí. Vamos a ir primero a lo que tenemos que hacer. Joder, macho. Ah, perfecto. Eso se puede escalar, ¿verdad? No, paralizar no. No se puede mover esto. Coño, la madre. No sé que sí. Y lo tengo que hacer. Que знаешь. Bien, vale, vale. No, vale, vale. Vale, vale. Vale. No sé si tengo algún metro, ahora que lo pienso. En la de Epic Games. Me suena que habían sacado uno gratis. Vale. Ahí están los cinco. Assassins... Estudia bien el mapa de la Bestia Divina. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Medo. Vale. Debes activarlos todos para recuperar a la Bestia Divina. Sí, tengo el metro Redux. El 2033 que salió ahora para Nintendo Switch. Ahí estamos. Vale. Vale. No sé. No sé si lo jugaré. No prometo nada. Anda, mira, si también puedo ir por aquí. Esto, vale, es otro de estos, este es el que me estaba tocando antes, la moral, vale, me voy quitando todos estos mierdas, pesados, a medida en que me es posible, así que guay. Vale, este mapa tengo que mover algo, si se mueve algo aquí, vale, supongo que el mover algo será para degradar las diferentes zonas, ¿de qué me sirve seguir subiendo?, realmente de nada, por ahora, porque realmente ahí no tengo por qué entrar. es el hecho de madera, esdıra. Vale. A ver, hasta dónde he llegado Sí, llegó bien Vale, vamos a mover esto por aquí A ver si me da algo más de perspectiva No lo veo claro Ahí se ha movido algo Si salgo por aquí Es donde antes Si se mueve A ver Vamos a... Ahí, perdón Esto no quería Ah, que planea Vale Yo controlo así Y así es como me muevo ¿Qué? Oído Vale Vale, esto es lo que maté antes Flechas de hielo Vale, necesitaré flechas de hielo entonces Si me asomo por aquí Veo algo No veo nada Pero entonces Si esto Lo hago así Giro hacia el otro lado Y hasta se me abre Entiendo Quiero comprender Ya vuelvo Perfecto Compañero Ah Cullons Que ni se me había pasado por la cabeza Ah, pero vale Ahora me da pena ¿Cómo? ¿Y qué necesito? Necesito que le dé con más fuerza Entiendo Que ni se me ha pasado Vale, ahí sí que le digo más fuerza. Perfecto. Ahora sí que me doy la pena. Vale. Todavía quedan tres terminales. Ya casi. Vale. ¿Y cómo llegó ese cofre de ahí? ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a saltar. Y todo. Ah, esa torre. Fíjate tú que bien. Si me puedo teletransportar, ¿qué más me da? Pero siento que no es lo que querían. ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¿Habéis visto eso? Me quedaba toda la parabela, prácticamente. Vale. Me queda toda la otra ala. No. No. No, Diego. Te hago en la madre. No. 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 Entonces. Pues mira, pensé que no servía para nada, para reservas para un cofre. Vamos a verlo. Esta es justo otra zona. Claro, pero es como entro. Tendré que entrar volando. Me ha costado darme cuenta. Vamos a ir poniéndola en donde le toca. La música la verdad es que mola, eh. Y desde aquí, ¿podré alcanzar ese de ahí? No creo, eh, que llegue. No sé cómo llegar sino a ese cofrecito. No llego. No llego. Efectivamente, no llego. ¿Cómo llego a este de aquí? Aquí no puedo escalar. ¿Lo puedo atraer con el imán? No, no se activa, tío. Joder, su madre. Pesadilla. 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 Ahora no se me ocurre de ninguna manera esto. ¿Cómo llega a ese cofre, tío? ¿Cómo llega a ese cofre? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No ha cambiado nada... realmente. A ver... ¿Dónde está el ojo de eso? ¿Dónde está el ojo de eso? Pero... Serán cosas mías. A ver... ¿Dónde está el ojo? A ver... A ver... Usa mi poder... siempre que quieras. Todavía faltan dos terminales. No te queda nada. ¿Meter por aquí una pelota? Una flecha bomba. Ah, no. Una bomba normal, tío. Seré burro. No. ¡Hola! De ropa. No hay un desacranchaldas... Tengo que terapia... Tengo que inclinar... ...hacia allí. Es un desacranchal... ...es uno no no摩liar el ojo... Pero... A ver Las son dos malas. Hacellümanos, estábido übermercabulleros. Vale, y ahora tengo que inclinar hacia el otro lado, pero no entiendo para qué, realmente. Ah, que sigue, el caminito sigue. Vale, vale, y ahora es inclinarla hacia aquí, o hacia aquí solo, por ahora, con el imán la bola gigante. No puedo. No llego. Pero entiendo que me estás diciendo que si inclino una vez más, la puedo atrapar y hacer lo que me plaza. Bien entendido, gracias compañero o compañera. Y ahora es inclinar esto al máximo. Y vale. Vale, y ahora como llego yo hasta ahí, saltando, desde aquí llego. No llego. Ah, sí, sí llego. ¿Y cómo cojo el otro? Un mandoble de caballero. Tengo ya mandobles de caballero. De hecho tengo uno. Puedo tirar este. Cojo este otra vez. Vale. 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 Activamos esta. Y la otra tendría que ir por fuera. Como luego... como hoy en al otro lado. Solo queda un terminal de control. Nuevoado. He podido vomir a la victoria. ¿Y puedo salir por aquí? pequeñ shadows. No, eh, me da, a mí, que no debo. Ok. Horacio. Puedo salir por el otro Está afuera, necesita sergio y flechas Vamos a mover esto por aquí No hay como en el otro ala Enojadas que tendría que haber saltado desde ahí Su madre, tío Me estás diciendo en serio que tengo que llegar hasta ahí Volando ¡Suscríbete ya! No era esto lo que tenía que hacer, seguro. Has activado todos los terminales. Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad de mural. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Había un carrito. Pues no lo he visto. Venga, no te duermas en los laureles. El carrito es eso. No veo el carrito. Vamos a mover hacia el otro lado. Y suficiente. Demasiado pronto. ¡Joder, macho! Es una de las bestias divinas más fáciles. Mira, ya está. ¿Y dónde estaba? Ah, que está arriba. Claro. Tiene toda la lógica. Vale, chicos. ¿Me falta solo? Hostia, claro. Ya lo he pillado. ¿Cómo he pillado? Ese cofre. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Gracias. Compañero, no me ha saltado la alerta. No sé por qué. De copa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, ya lo he pillado. Quiero coger el cofre antes de nada. Muchas gracias por ese follow. Quiero coger el cofre. ¡No! Bueno, 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 bueno. Que la vuelvo a liar. Muchas gracias, Ryan, por suscribirte al canal de YouTube. ¿Pero qué me está pasando, tío? ¿Me lo estás diciendo en serio? Lo he hecho antes tres veces. Sin ningún problema y ahora no puedo. Que no, no es con los cordritos de metal, creo. Vale, sí. Es con los carritos de metal. Ya lo pillo. Burros, Sammy. A ver, yo creo que desde aquí sí que llegue. Ahora. Es que no me interesa ahora el arco de caballero este. Siempre, siempre, siempre no. Pero estoy jugando Zelda ahora. Estoy todos los días jugando el Zelda. Que no es donde tengo que subir más. Es Zelda lo que estoy jugando ahora, sí. ¿Hay algún cofre que me haya olvidado, chicos? Pero bueno. Vamos a guardar. Y chicos, grandísimo directo hoy. Más de lo más largo de lo que esperaba. Y he hecho muchas más cosas. Hemos llegado y mañana espero que estéis conmigo a las 2 horas española. Para enfrentarme a esta bestia y conseguir ya el poder volador. Que molaría muchísimo tenerlo ya. Y nada, daros mucho las gracias. Y espero que os divirtáis mucho. Y una vez llegados hasta este punto, se los espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. Mañana, 2 horas española. 2 del mediodía. Gracias.